¿Dónde vamos a parar? 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 Y pararemos aquí en el estudio Canopus Los esperamos para que vengan a grabar A ensayar las canciones que a ustedes les gustan Son bienvenidos cuando quiten ¿Dónde vamos a parar? ¿Dónde vamos a parar? ¿Dónde vamos a parar? ¿Dónde? ¿Dónde vamos a parar? ¿Dónde vamos a parar? ¿Dónde vamos a parar? ¿Dónde? Quizás en un hueco Sellado con un mausoleo Que escrito lleva...